¡Hola gatitos, peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! Hoy es lunes otra vez Bienvenidos un día más a mi nueva sección del canal que esto lo inauguré la semana pasada con mi primer vídeo sobre esta sección que os lo dejo justo por aquí ¿De acuerdo? La recomendación de hoy trata exactamente sobre magia magia y brujería Os vengo a recomendar Mahou Tsukai Tai o en español conocido como la escuela de brujas Os traigo el manga de Mahou Tsukai Tai escuela de brujas y lo que viene a ser la serie y el OVA que esto me lo compré un día y fue en plan de ¡Oh por favor he encontrado un tesoro! Son 13 episodios más el OVA y está súper guay Según lo que pone aquí que yo no me lo había planteado pero después de leer esto pensé ¡Ah! Pues, 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 pues es verdad pues va a ser que sí Mahou Tsukai Tai es una historia divertida y emocionante que si tú coges Harry Potter y Sailor Moon lo metes en una batidora y le das un meneo te sale escuela de brujas o sea, viene a ser el rollo súper kawaii, mágico de Sailor Moon con el estilo de la magia de las escuelas de brujas y tal un poco así de Harry Potter tiene unos aires así pero sí que tiene su esencia propia y sobre todo tiene un humor muy interesante o sea, es un humor muy básico por decirlo así pero de tan básico que es que es súper gracioso o sea, no sé yo cuando lo veía de pequeña era en plan de me gusta mucho todo o sea, los personajes me encantaban la historia me moló muchísimo y de verdad que yo después de One Piece deseaba llegar a casa para ver escuelas de brujas pues lo hacían en el K3 en catalán o sea, imagínate y esto no está traducido en catalán está solo en castellano japonés y inglés, ¿vale? bueno, para que os hagáis una idea os voy a explicar un poco de qué va antes de seguir enrollándome de lo que parece, etcétera tenemos a Sae que sería la chica de rojo esta de aquí quien cursa su segundo año en el colegio Kitano Hashi forma parte de un extraño club de magia que eso es una fumada o sea, los típicos clubs, ¿vale? del colegio, del instituto que hay siempre, los institutos japoneses, ¿vale? pues en este caso tienen un club de magia que solo forman tres chicas y dos chicos que son los que salen en portada, ¿vale? Takeo es el chico que formó el club de magia en el instituto cada uno de sus cinco miembros es más raro que el anterior y además, todos están enamorados de todos y eso es lo que me gustaba a mí de estos porque tenía mal no recuerdo Sae, que es la protagonista está enamorada de Takeo, ¿vale? y Takeo también está enamorada de Sae pero no se lo dicen nunca o sea, se nota un huevo pero no se lo dicen nunca luego tenemos a... a Yaroji que es un chico pero está enamorado de Takeo que eso es lo que me gustaba porque era como una mujer y enamorado de un hombre y esto en el anime o sea, a mí me parece muy guay, ¿sabes? no sé, me mola mucho y luego tenemos a... Nanaka, creo que si no me equivoco Nanaka está enamorada de... de Aya Noji, ¿vale? porque se supone que la salva de algo o la ayuda en algo o no sé qué me parece, si no me equivoco o sea, era muy... tío, ángulo triple aquí quinto amoroso no sé, de verdad o sea, muy guay muy, muy, muy guay no quiero hacer spoiler pero siempre os aviso y algún spoiler los podéis llevar bueno, tenéis el anime, ¿vale? que si os da pereza leer o tal está muy guay y encima lo podéis encontrar traducido al español que no tenéis que estar leyendo subtítulos y eso hace que entiendas un poco mejor el anime y luego si no, tenéis tenéis los mangas que son cortos en su día costaban 3,50 que esto los mangas ahora no cuestan este dinero o sea, ahora te salgan la vida y estos así chiquitines estaban muy bien porque en lugar de comprarte la super pop te comprabas un cómic un manga así baratito 3,50 y todos contentos y estaba súper bien pues tenéis el manga son 6 tomos el manga aún se hace más corto porque en un momento te lo has leído y no sé y los dibujos son muy graciosos porque como veis están dibujados de esta manera y luego también tenéis en plan forma chibi ¿vale? que es muy guay y no sé yo desde siempre he encontrado este anime este manga guay muy guay o sea si os van al rollo Sailor Moon Sakura Harry Potter y tal yo os lo recomiendo porque os echaréis unas buenas risas además lo que me parecía súper súper gracioso y súper en plan es muy ridículo ¿vale? es que las varitas son patos son patos o sea es que encima son patos y abren el pico y cierran el pico o sea me parecía súper divertido y encima a más a más hay otro club que es el club del cómic en el mismo instituto que tiene como un pique con los del club de la magia y cosas así encima el club de la magia tiene su departamento es un almacén súper chiquitín y en cambio el club del cómic es un departamento súper grande ¿sabes? y no sé si es lo que digo si os queréis echar unas risillas os lo recomiendo muchísimo muchísimo no voy a enrollar más porque como dije estos vídeos creo que duren poquito ¿vale? Mahon Chukaita Escuela de Brujas 100% recomendado no esperéis a verlo o sea de verdad buscarlo por internet o buscarlo por donde sea y os lo miráis ¿vale? os animo a leer el manga y a mirar el anime o lo que queráis pero os animo a hacerlo porque está súper guay así que bueno aquí dejo el vídeo suscribiros a mi canal compartidlo dadle like y nos vemos el lunes que viene con la misma sección donde os voy a mostrar alguna otra cosilla así que ¡Adiós! Quiero añadir que en el vídeo anterior que hice a este un chico me comentó para que participara en la YouTube New Generation y es lo que voy a hacer o sea que os animo a que si conocéis youtubers que están empezando le paséis el link que os voy a dejar en la cajita de descripción que hablen con la persona que lo lleva a cargo y que se apunten porque creo que puede ser una cosa muy guay para hacer porque si nos unimos todos los youtubers que estamos empezando podemos crear algo muy chulo ya que si no eres un youtuber grande en YouTube ahora mismo es muy difícil crecer pero si crecemos entre todos podemos formar una comunidad nueva y joven muy chula o sea que os animo a que os paséis por su canal y que busquéis a más amigos que sean youtubers oye que si tienes 16, 15, 2 suscriptores y estás aquí al pie del cañón a punto de ser un intento de youtuber pues pásate por el canal y habla con el chico y apúntate apúntate porque podemos ser muchos y puede ser una cosa super guay así que os dejo en la cajita de descripción su YouTube y ahí podéis ver lo que sería la YouTube New Generation